Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar hoy aquí en este día tan especial, porque hacemos realidad un programa que es el más importante que tenemos para apoyar a las mujeres, a las amas de casa, para apoyarles a ustedes y a sus familias, que es el Salario Rosa. Me da muchísimo gusto que estemos hoy entregando aquí en Chalco este programa tan importante. Y quiero agradecer a todas las mujeres de varios municipios que nos acompañan aquí el día de hoy, porque son de toda la región. Hay muchas de ustedes aquí presentes y muchas que nos están viendo aquí a través de la pantalla. Les voy a mandar un saludo, porque quiero saludar a todos los municipios, a Temamatla, a Tenago del Aire, que también nos acompaña, a Tepetlixpa, a Tlalmanalco, que también está aquí, Valle de Chalco, a Mecameca, a Tlautla, a Yapango, a Cocotitlán, que también está por acá con nosotros, a Ecatzingo, Juchitepec, a Ozumba, y con mucho cariño a todas las mujeres de Chalco. Muchas gracias a todas las mujeres de Chalco que hoy nos reciben. Muchas gracias. Le agradezco a Miguel, al presidente municipal. Hace rato él hablaba de algunos proyectos que estamos haciendo juntos y lo quiero expresar así, porque la verdad es que con Miguel hemos trabajado muy bien. Hemos puesto siempre, primero que nada, el beneficio de las familias que viven aquí en Chalco y hemos trabajado de la mano. Hemos hecho varias cosas juntos. Miguel tuvo la oportunidad, además de continuar con un segundo periodo de gestión, y eso es gracias a una buena gestión que hizo como presidente municipal. Y hoy me da gusto que sigamos trabajando juntos. Gracias, Miguel, por recibirnos aquí en Chalco. Te agradezco mucho. Y así seguirá siendo, porque queremos que le vaya bien a las familias de Chalco. Hace rato decía él, y déjenme empezar con esto, porque es muy importante. Él hablaba de los centros de rehabilitación para apoyar a la discapacidad. La discapacidad, ustedes como amas de casa, por ejemplo, como mamás que tienen muchos, muchos retos, y ahorita vamos a hablar de ellos, además de esos retos, esas dificultades que tienen para sacar adelante a la familia, cuando tienen algún hijo o alguna hija, algún pariente con discapacidad, es todavía más difícil, porque necesitan invertirle más tiempo, dedicarle más tiempo, es más costoso, las terapias, los tratamientos, los medicamentos, el transporte, la educación, para un familiar con alguna discapacidad es más complejo. Y por eso queremos apoyar a las familias que tienen algún pariente con discapacidad. Queremos ayudarles en muchas, en muchas cosas, pero una de ellas es que puedan tener un lugar a donde ir a atenderse, a tener tratamiento, una terapia cerca de ustedes. Prácticamente el único centro, gran centro que teníamos de rehabilitación estaba en Toluca, y pues para esta región del Estado le queda un poco lejos ir para allá a los tratamientos. Es más, seguramente algunos de ustedes hasta tienen que ir a lo mejor a otro Estado a atenderse cuando requieren alguna terapia. Y por eso decidimos hacer cinco centros de atención especial, de rehabilitación especial en todo el Estado de México, para que hubiera uno por cada una de las distintas regiones y les quedara más cerca. Y aquí en especial, en esta zona de los volcanes, escogimos el municipio de Chalco para hacer este centro que estará concluido para finales de este año. Y que eso les permita a quienes son de esta región, y no nada más del municipio, como decía Miguel, sino de toda la región, que les permita tener un lugar especializado, donde haya gente preparada, equipo, para atender a algún pariente que tenga alguna necesidad especial. Porque ese es parte del compromiso que tenemos para apoyar a la discapacidad. Y nos da mucho gusto que lo vayamos a hacer aquí en Chalco juntos. Muchas gracias, Miguel, que lo vamos a hacer aquí de la mano. Y aprovecho para también decirles, porque hay que reconocerlo así, le agradezco y hoy nos acompaña nuestro diputado federal, Vicente Onofre, y nuestra diputada local, Silvia Barbarena, que nos ayudan a impulsar este tipo de programas, a juntar recursos para que podamos construir centros como este que vamos a hacer y para seguir apoyando a las familias de todo el Estado de México, pero en especial de esta que es su región. Muchísimas gracias, que nos acompañan los dos, Vicente y Silvia. Muchas gracias. Gracias por el apoyo que nos dan desde el Congreso, en ambos casos. Y pues me da mucho gusto que hoy estemos haciendo entrega de este programa, pero antes que nada déjenme platicarles que este programa nació para reconocer, primero que nada, el gran trabajo que hacen las amas de casa. Ya escuchamos a algunas de ustedes. Nora nos platicaba la lucha que ha hecho para sacar adelante a su familia. Perdió a su marido hace seis meses, ya no tenía fuerzas ni siquiera para levantarse de la cama, para poder sacar adelante a la familia, pero hoy sus hijos son su motivo de lucha y tiene un gran reto para sacarlos adelante. Y hoy por primera vez va a recibir el Salario Rosa, que le va a ayudar para eso, para sacarlos adelante. Así como a Nora, seguramente cada una de ustedes, si les pregunto, hay una historia detrás de éxito, de esfuerzo, de lucha, de superación para sacar adelante a su familia. Porque las que logran que la familia salga adelante son las mujeres. Son las mujeres las que logran que la familia se mantenga unida, que salga adelante, las que se encargan de cuidar a los hijos, apoyar al marido, quienes están casadas, a sus padres, quienes tengan a sus papás con ustedes. Es gracias a ustedes que las familias salen adelante. Y por eso nació este programa, para reconocer el trabajo que hacen las amas de casa. Porque ese esfuerzo que hacen, que además lo hacen todos los días, no hay descanso. No hay descanso, ya lo decía Alejandra del Moral hace un momento, a cualquier hora cuando alguien se le ofrece algo en la familia, en la primera que piensan, pues es en la mamá, en la mamá, en la mujer, en la ama de casa. Y ese esfuerzo que ustedes hacen, ese sacrificio, porque además es un sacrificio personal, le dedican mucho tiempo, ese esfuerzo que hacen, normalmente no se les reconoce o agradece lo suficiente. Por eso, lo primero que yo vengo a hacer aquí el día de hoy es a darles las gracias. Porque gracias a ustedes es que las familias salen adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las amas de casa. Muchas gracias por lo que hacen por su familia. Muchas gracias. Y por eso nació el programa de Salario Rosa. Primero, para reconocerles, para reconocer ese esfuerzo, ese trabajo. Segundo, para darles un apoyo, que ustedes lo puedan invertir en lo que ustedes quieran. Si ni lo quieren invertir en la educación de sus hijos, pues para eso es el Salario Rosa. Si lo quieren invertir en la alimentación del hogar, en el transporte, en mejorar su vivienda, en atenderse a algún problema de salud, como algunas me han platicado muchas veces, para eso es el Salario Rosa, para que lo inviertan en lo que ustedes quieran. Y sabemos que está en las mejores manos, porque cada vez que la mujer recibe un apoyo, un ingreso, lo invierte pensando en la familia. Los hombres a veces se lo gastan en otra cosa, pero las mujeres no lo gastan, lo invierten, porque hacen que cada peso que llega al hogar le rinda a toda la familia. Y por eso sabemos que el Salario Rosa está en las mejores manos, porque está en las manos de ustedes, de las mujeres. Muchas felicidades. Sabemos que está en muy buenas manos. Y algo que también es muy importante, muy importante. Me platicaba Carla hace un momento. Ella es mamá soltera, tiene cuatro hijos, ayuda en algunos puestos de venta de alimentos, de repente, cuando puede, saca adelante a sus cuatro hijos y además está estudiando en la universidad. Entonces, imagínense el esfuerzo que hace y como cada una de ustedes seguramente lo hace en su hogar, en su casa, en su familia y hoy recibe este apoyo que sabe que va a contar con él para seguir ayudando a sus hijos, para seguir estudiando, para seguir saliendo adelante y algo muy importante, es un apoyo que no es para una sola vez. Hoy lo reciben por primera vez, pero de aquí para adelante ustedes saben y pueden saber que van a contar de aquí para adelante de manera permanente con este apoyo. Muchas felicidades. 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 Muchas gracias. Bueno, de la mano, además del Salario Rosa, pues vienen varias otras cosas más. Así como Carla, que quiere seguir estudiando, pues de la mano del Salario Rosa también les ayudamos para quienes quieran terminar la preparatoria, por ejemplo, quienes quieran seguir estudiando, de la mano del Salario Rosa lo pueden hacer. Quienes quieran aprender algún oficio, por ejemplo, algún arte que les permita vender algo, que les permita generar más ingresos para su hogar, de la mano del Salario Rosa los vamos a capacitar y ayudar también. Quienes quieran echar a andar un proyecto productivo, también de la mano del Salario Rosa lo hacemos. Hay muchas cosas más que vienen de la mano del Salario Rosa y que a partir de hoy ustedes van a poder tener acceso, porque hoy se convierten por primera vez en beneficiarias del Salario Rosa. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Me da mucho gusto que sean cada vez más mujeres que se están sumando al Salario Rosa y pues además me da gusto que siempre que sabemos que alguien recibe este apoyo, sabemos que estamos ayudando no nada más a una persona, sino a toda la familia. El Salario Rosa le ayuda a toda la familia. Y por eso queremos seguir creciendo con más apoyos del Salario Rosa, como lo estamos haciendo aquí el día de hoy. Vamos a saludar a algunas de las amigas que nos acompañan de estos municipios, pero que están aquí a través de las pantallas para preguntarles qué van a hacer con su Salario Rosa. ¿Les parece? Vamos a... ¿A dónde quieren ir que saludemos? ¿A Valle de Chalco? ¿Valle de Chalco? A Valle de Chalco. Vamos a Valle de Chalco. Darío Martínez. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Sí? Alfredo, sí trabaja. 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 ¿Cómo están? ¿Cómo te llamas? Es que no te veo. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Ah. Ah, esto está... Esto es nuevo. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Aremi Caterin Poyazo Areli Aremi Aremi, ¿cómo estás Aremi? ¿Estás contenta? Sí, muy contenta ¿Vas a recibir por primera vez el salario rosa? Así es Oye Aremi, y platícanos en qué lo vas a invertir Puede ser mi negocio para incrementarlo y tener más solvencia económica ¿De qué es tu negocio? Vendo antojitos mexicanos ¿Antojitos mexicanos? Mira qué rico, qué bien Pues el salario rosa Imagínense cuántos negocios, cuántos comercios no tuvieron que cerrar hace los últimos años Seguramente la vio complicada Aremi aquí hace estos años que han sido más difíciles Cuántos trabajos no se perdieron a lo largo de la pandemia Y hoy, gracias a este apoyo del salario rosa Muchas familias van a poder contar con un ingreso permanente Para ayudarles a invertirlo en lo que ustedes deseen Me da mucho gusto, felicidades ¿Cómo están ahí o no? ¿Sabes dónde están ahí en la pantalla? ¿Qué es? Una telesecundaria Muy bien ¿Conoces a alguien ahí? ¿Conoces a alguien allá o no? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Mariela Suárez Mariela Ahí está medio que se congelaba Mariela Mariela Se congelaba la imagen pero ahí está ¿Cómo estás Mariela? Muy bien ¿Estás contenta Mariela? Muy bien Aunque se desfase la imagen La entendemos muy bien Que está contenta ¿Va? Qué bueno Mariela Me da mucho gusto ¿En qué vas a invertir tu salario rosa? Para la educación de mis hijos Y la comida de mis pequeños Muy bien Ya ven Siempre La gran mayoría La educación de sus hijos La alimentación del hogar Un negocio como lo vimos hace rato Algún tema de salud Por ejemplo también Pero siempre es pensando en la familia Por eso me da mucho gusto Y si seguro les pregunto a cada una de ustedes Me van a decir Que los hijos en la familia Porque sabemos Que es lo primero que ustedes piensan Por eso Así como Mariela Hoy Más de 6 mil 700 mujeres De toda esta región Del valle De los volcanes De esta región De los volcanes Se convierten En beneficiarias Del salario rosa Por primera vez Muchas felicidades Felicidades a todas Gracias Un saludo Atenango del aire Vamos a uno más A ver Vamos a A Temamatla A Temamatla No Ese es Talmanalco Ella decía Temamatla Bueno Les mandamos un saludo A Tlalmanalco También Pero Pero Temamatla Ahí Vamos A ver ¿Cómo ¿Cómo te llamas? Aquí ¿Otra vez ¿Me repites tu nombre? Rafaela Acatitla Méndez Rafaela ¿Cómo estás Rafaela? Mira Ahí veo que están En una casa Con su poquita Señora Está Sí Muy bien Rafaela Oye ¿Están en una casa? Sí Sí ¿Y ¿Hay alguna Anfitriona De la casa Por ahí? ¿Quién es la anfitriona? Aquí Su servidora Rafaela ¿Y tú ya recibías El salario rosa O lo vas a recibir Por primera vez? No Por primera vez Primera vez ¿Y ya recibías Antes Algún programa? ¿Ya recibías Algún apoyo Antes de algo O no? No Todavía no Primera vez Por eso estoy contenta Porque ya Van a dar Sí Exacto Oye ¿Y les puedes preguntar A tus vecinas Que están allá atrás Que nos digan Si Que levante la mano Las que ya habían recibido Antes algún apoyo Algún programa De lo que sea Federal Estatal Municipal ¿Algo de primer Algo de primer Todos somos De primera vez De verdad Las que ya recibieron No pasa nada El programa sigue El programa sigue El programa sigue Es primera vez Que recibimos Todas Es primera vez Muy bien Rafaela Vamos a hacer la prueba Aquí Rafaela No te vayas Espéranos Vamos a que levanten La mano Insisto Si ya Si ya lo reciben Antes algún apoyo Lo que sea No pasa nada Porque Sarayo Rosa Sigue Pero A mí me gusta Y me sirve Saber Cuántas son Las que nunca Habían recibido Ningún apoyo De nada De nada De nada De nada Ni una despensa Ni municipal Federal Tampoco Si ya lo reciben No pasa nada Porque el programa sigue Lo que pasa es que A mí me sirve A mí me sirve Saber De verdad Nadie les dijo Que dijeran eso Vamos a hacer una prueba Con toda sinceridad Ok Levanten la mano Las que nunca Habían recibido Ningún apoyo Por favor Bueno Hubo más sinceridad Ahí va Miren cuántas son Saben que Me da muchísimo gusto Bueno Acá también Rafaela Siguen levantando la mano Me da mucho gusto Me da mucho gusto Que sean tantas mujeres Que por primera vez Estén recibiendo un apoyo ¿Saben por qué? Me da mucho gusto A mí A mí Al frío Al frío ¡Bravo, bravo, bravo! Gracias Esa porra vino desde Temamatla Desde ahí se originó Muy bien Les damos un saludo a Temamatla Gracias Rafaela Les decía yo ¿Saben por qué me da mucho gusto? Muchas gracias ¿Saben por qué me da mucho gusto? Porque eso quiere decir Que este programa Está llegando a la gente Que realmente lo necesita Que no se está quedando En el camino O en las manos De los mismos de siempre Por eso me da mucho gusto Que ustedes hoy Se conviertan en beneficiarias Del Salario Rosa Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas gracias Y Quiero Quiero Muchas gracias Quiero También agradecerle Porque hace rato Les platicaba A ustedes Ella Que Quien me está ayudando A que este programa A que este programa crezca Y le llega Cada vez a más mujeres En todo el Estado de México Es Nuestra Secretaria De Desarrollo Social Alejandra del Moral Que Como mujer Conoce Y sabe De las necesidades De una De una mujer De una mamá De una ama de casa Y sabe Lo importante Que es este apoyo Para todas las familias Y por eso Me da muchísimo gusto Que me esté ayudando Y que me siga ayudando Para que cada vez Sean más mujeres Las que reciban El programa Del Salario Rosa Me da mucho gusto Gracias Ale Y Pues Yo solamente Quiero Pedirles Una sola cosa Nada más Quiero Pedirles Que Al ratito Cuando lleguen A sus casas Saquen la tarjeta Del Salario Rosa Y que Se la enseñen A sus vecinas Y a su familia Y a sus comadres También Y les digan Aquí está La tarjeta Del Salario Rosa Es una realidad Ahí vamos Avanzando Cada vez Son más Mujeres Las que reciben El Salario Rosa Vamos Avanzando Vamos Avanzando Y vamos Por más Porque queremos Que sean más Las beneficiarias Del Salario Rosa Todavía falta Sin duda Ya estamos En más de 500 mil En todo el Estado De México En los 125 municipios Vamos a seguir Avanzando Pero lo más Importante Es que Primero Les llegue Muchas gracias Vamos A seguir Avanzando Pero lo más Importante Es que primero Les llegue A quienes más Lo necesitan Por eso Muchas felicidades A todas ustedes Que se convierten Hoy En beneficiarios Del Salario Rosa Muchas gracias Gracias